¡Rejole! 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 ¡Delante! ¡Avante! ¡Ajole! ¡Ajole! ¡Asesinos los policías de la Treneta! ¡Asesinos! ¡Rejole! ¡Rejole! Y hoy en día, Espacio Público y la Brigada cometieron un delito de asesinar a una compañera. Bueno, lamentablemente, como lo venimos anunciando hace cinco años, una compañera que estaba trabajando de 75 años falleció frente a la persecución policial atropellada por un vehículo. ¡Asesinos! 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 O sea, el aparato represivo de la ciudad puso en riesgo la vida de una compañera de 75 años que podría haber estado en su casa cuidándose de esta pandemia, pero tuvo que salir a trabajar como todos los días a vender media para poder llevar un mango a su casa. Esta es la persona que no sabemos cómo se llama. Viene el K-11 y no sabemos para quién trabaja. Sabemos que anda con la policía. Sabemos que camina con el espacio público, pero no lo identificamos. No sabemos si es un delincuente, no sabemos porque no quiere decir nombre ni apellido, nada. Esta fue la persona que causó y va a seguir causando. Por eso que queremos un stop a toda esta delincuencia de la policía y el espacio público que está haciendo con los vendedores. Nosotros estamos denunciando como responsable y el principal responsable de todo esto, Matías Lanús, quien está a cargo de la Agencia Gubernamental de Control. Ellos desarrollaron un aparato para policial de rugby, patovicas, gente pasada de frula, que sale todos los días a recorrer las calles de 11 en una actitud policial directamente, acompañados por la policía detrás, porque lo que hacen es, van ellos en avanzada, empujando y secuestrándole la mercadería a los ambulantes, sea una mujer de 75 años, sea un senegalé de 20, sea un nene de 15, sea un señor de 80, le van secuestrando la mercadería. Cuando los compañeros reaccionan de alguna manera para proteger sus materiales, estos tipos se ponen más violentos, incluso los insultan, despegan, los ahorcan. Y cuando la cosa se caldea aún más, aparece la policía, interviene a los palos, tirando gases y se lleva detenido, digamos. Lo que han mortado es como una teatralidad que funciona constantemente todos los días en la Ciudad de Buenos Aires, que deja un saldo de 3, 4 heridos por día, 2 o 3 detenidos por día, y así es como intentan fomentar el miedo a la venta ambulante. O sea, lo que quieren hacer es controlar el espacio público a través del miedo en quienes usan el espacio público para poder sobrevivir. ¡Asesinos, asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! Asesinos, 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 asesinos.